En medio de las adversidades llega un mensaje de paz. Un mensaje de esperanza, porque la humanidad siempre ha logrado superar cada reto y obstáculo. Sexto Rally de la Esperanza. Para procurar la reunificación pacífica de la península coreana y el lanzamiento del Consejo de Experto 2022. No te lo pierdas este sábado 8 de mayo a partir de las 7 de la noche. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Un evento promovido por la Federación para la Paz Universal.